Sí, bueno, pues ahorita la verdad es que es muy rápido para poder identificar exactamente el número de jóvenes que a lo mejor pudieron haber dejado de asistir en media superior y superior por esta situación climática. Afortunadamente, pues bueno, en los diferentes medios se alertó precisamente la llegada de este Frente Frío y las instituciones de alguna manera tomaron las previsiones, que es lo mismo que se hizo por ahí en básica, que las escuelas están listas para poder recibir a los jóvenes en los diferentes subsistemas y que ya se dejaba en consideración, por supuesto, tanto el directivo y según las condiciones que tenga cada uno de los municipios, el que pudieran ahí permitir a lo mejor la entrada más tarde y tener ahí el apoyo a los jóvenes. Lo más importante para la Secretaría de Educación es, sí, ofertar el servicio educativo, pero sobre todo a guardar el tema de los cuidados que tengamos con los estudiantes. Entonces, seguramente en las próximas horas, en los próximos días tendremos por ahí el reporte, pero bueno, yo creo que esto nos sirve a todas y a todos para podernos preparar a esta temporada invernal, poder trabajar todos en conjunto para cuidarnos entre todos. Bueno, al menos en el tema de medio superior y superior, todas las instituciones cuentan con las condiciones para poder atender a los jóvenes. Claro que las situaciones son muy distintas en los municipios, por ejemplo, pero afortunadamente no hemos tenido registros en donde por ahí se ha presentado el tema de alguna suspensión en alguna institución, ni siquiera en los telebachiratos comunitarios donde están, por ejemplo, dando clases en las telesecundarias. Ahí está la infraestructura adecuada para poder continuar con el servicio. ¡Gracias!